¿Qué tal amigos de la revista Cosas? Hoy nos vestimos de manteles largos porque contamos con una familia que la verdad la gente quiere mucho son consentidos y pues son los Rubín Legarreta ¿Cómo están chicos? Felices, muy felices Yo feliz de platicar con ustedes porque como bien decía son una familia que la gente quiere, ¿qué representa estar juntos en este proyecto de Parque Mágico? Es una película que el 12 de abril ya estará en las salas de cine ¿Cómo fue esta dinámica en familia Andrea? Pues la verdad es que cuando nos llegó la invitación nos emocionó muchísimo, nosotras tres ya habíamos tenido la oportunidad de hacer algo juntas en doblaje y bueno fue increíble, ahora que estemos los cuatro está padrísimo Erick y yo habíamos hecho algo juntos también para una película éramos el león y la leona de una película y la verdad es que estar juntos me parece muy hermoso y como siempre lo digo el cine es algo que trasciende y que va más allá del tiempo y de los años y de la vida misma porque a veces bueno, ya no estamos en este plano pero siempre vamos a estar juntos y nuestras voces en esta peli me parece muy hermoso Mía, ¿cómo vives el estar con desde pequeña con tus papás trabajando ahora con este proyecto de Parque Mágico? ¿Qué te emociona? ¿Qué te mueve? Ahora sí que tu voz va a quedar ahí para siempre Pues ha sido una experiencia muy increíble porque sé que puedo hacer algo como familia y los cuatro estamos haciendo algo que nos gusta y algo que disfrutamos hacer así que fue una bendición de que los cuatro pudiéramos participar en este proyecto y en especial en un proyecto tan lindo como este y como tú dijiste se va a quedar grabado ahí Oye Mía pero empezaste desde más pequeñita ¿cómo es la diferencia de ir creando este personaje de darle tonalidades de expresar a través de la voz? Pues Jun obviamente es una niña muy curiosa todo el tiempo tiene algo en su mente nunca se calla así que fue divertido interpretarla también en algunas cosas me identifico con ella en realidad dice mi voz normal pues ella le gusta organizar todo le gusta todo el tiempo estar haciendo cosas y a mí me encanta organizar las cosas por ejemplo cuando soy capitana de un equipo en los deportes o cosas así y en realidad en eso es lo que me comunico con ella y que tiene una relación muy bonita con sus papás también creo que nos podemos relacionar en eso Oye Nina y tú tienes una tarea difícil porque tú haces la voz de diferentes personajes Sí, bueno no es tan difícil porque en realidad es divertido y son como frases y así pero la verdad está padre no solo hacer un personaje y hacer muchos personajes de niños está muy cool Oye Nina ¿cómo es desde que desde bebé te vemos en comerciales y ahora en películas? ¿cómo vives esta vida de artista ahora sí con la sangre que corre por tus venas artística por parte de tus papás ¿cómo lo vives? Pues en realidad es muy divertido porque es algo que amamos hacer y la verdad pues ellos son muy talentosos y nos han enseñado pues como por dónde ir y nos divertimos mucho cuando llega un proyecto pues tratamos de dar lo mejor y de disfrutarlo sin duda Oye Nina ¿cuál es el mejor consejo que te han dado tus papás? Yo creo que pues dé lo mejor de mí y que no no me achique porque tengo que dar todo lo que tengo Claro ahora sí que demostrar quién eres ¿no? Eric ¿qué tan sencillo es darle la libertad a las niñas cuando todavía son niñas ¿no? pero también saben lo que quieren su pasión han crecido frente a las cámaras pero también como papá híjole a veces da miedo ¿no? Sí bueno yo creo que nosotros como padres nuestro papel es apoyarlas ¿no? es lo que nos toca a nosotros apoyarlas y incitarlas a que se preparen sabemos que siempre están en buenas manos en este caso un gran director ¿no? que las dirigió durante la película entonces ellas son muy muy pros para esto cumplen muy bien las indicaciones prueban cosas diferentes les divierte probar cosas cosas y la verdad contentos de estar en un proyecto así juntos es la primera vez y es algo que se va a quedar ahí para siempre y una película hermosísima con un gran mensaje para toda la familia con la cual yo creo que pues mucha gente se va a identificar porque los niños con el papel de Jun y con los otros niños y también pues los papás con sí en mi caso yo soy dad ¿no? soy el jefe y hay algunas cosas en las cuales también me reflejo ahí con el personaje entonces yo creo que esto le va a suceder también a muchos padres oye mía alguna vez tuve la oportunidad de verte en la obra de Anita la huerfanita y platicaba con tu papá en esa función que de verdad te aplaudía porque de repente era muy difícil estar con el perro y el perro no te hacía caso y tú cantando puedes compartirnos a lo mejor alguna de las anécdotas de pues ahora sí en tu carrera que más recuerdes que hayas ahora sí que tratado de sacar la casta y mostrar la madera que tienes como artista pues en Annie aprendí varias cosas y me gustaría compartir dos de ellas porque creo que fueron cosas que me ayudaron mucho como actriz por ejemplo como tú dijiste el perro había uno muy grande que pesaba más que yo y le tenía que dar de comer pero se volvía medio loco ya después en algún momento tuvieron que el resto de las funciones las tuvo que hacer el otro perro que era mucho más fácil manejarlo pero eso me enseñó la paciencia y que siempre no importa qué esté pasando en escena tú siempre tienes que estar enfocado y si pasa algo diferente tú no tienes que hacer como chin me equivoqué porque todo el mundo se va a dar cuenta y si tú lo disfrazas no se va a dar cuenta alguien y también aprendí cómo llorar a principio no podía llorar y simplemente al pensar en que yo era ese personaje y adentrarme más a fondo fue así como pude aprender a llorar y también me ha servido para muchísimos roles que he interpretado y me ha servido en la mayoría de ellos así que esas son dos cosas que me gustó mucho aprender y que creo que si no hubiera hecho la obra obviamente las hubiera podido haber pues obtenido en otro momento pero yo creo que eso fue lo que más me ayudó para hacer mis otros proyectos oye Nina ahora también viene una película al lado de tu mamá qué tan sencillo es trabajar con mamá al lado qué tan divertido es ahora sí que son pues amigas del alma pues la verdad sí fue una experiencia muy padre porque cuando hacíamos las escenas y así pues obviamente no era difícil porque es real ¿no? y pues estuvo muy padre porque la verdad sí nos queremos muchísimo y hacer un proyecto las dos juntas estuvo muy padre oigan papás ¿cómo cuidar la infancia de las niñas? digo ustedes empezaron pues desde pequeños haciendo proyectos en frente a cámaras cantando actuando ¿cómo cuidar y separar la vida personal con la profesional? pues la verdad es que yo siempre comparo lo que a ellas les gusta hacer con niñas que les gusta ir al ballet o niños que les gusta ir al fút o niños que van a clases de natación o sea siento que cuando tú descubres tu pasión por muy pequeño que seas no es no se siente como un trabajo sino es un gozo a cualquier edad entonces ellas son niñas comunes y corrientes niñas normales que hacen lo que muchos otros niños y otras niñas que es verse con sus amigos y jugar y van a la escuela y hacen sus tareas pero esta otra parte que forma parte desde antes de nacer en sus vidas no lo sienten como ay estoy perdiendo mi infancia y nosotros cuidamos mucho esa parte o sea las invitan muchísimo a castings y muchísimo a proyectos pero nosotros también tratamos de ir eligiendo proyectos que de pronto pueden no absorber por completo todo su tiempo y entonces no sé los ensayos de una obra de teatro bueno tienen un tiempo determinado y luego solamente son los fines de semana las funciones o luego una peli bueno pues máximo son cuatro o cinco semanas seis semanas de su vida pero no son completas tratamos de acomodar también que sigan yendo a la escuela o sea todo lo adaptamos para que ellas no dejen de disfrutarlo en el momento que lo sufren ya no queremos ellas no tienen no son niñas que tengan la necesidad de estar chambeando para ayudar a la familia o qué sé yo simplemente ellas están haciendo algo que disfrutan hacer que aman hacer que saben hacer pero que el chiste es que no lo sufran sino que lo vivan como un gozo y esto pues hace que ellas sigan siendo chavitas y conviven con niñas de su edad y su lenguaje es de una chavita de su edad o sea no son niñas agrandadas son niñas que van de acuerdo a su edad oye Eric ¿cuál es el momento lejos de los reflectores que más disfrutas de estar con tus tres mujeres? bueno yo creo que los viajes los viajes son momentos que disfrutamos muchísimo los cuatro porque nos enfrentamos a cosas nuevas en la vida muchas de ellas por primera vez y hacerlo juntos es una gran experiencia y también con ellas compartir ciertos lugares donde a lo mejor Andrea y yo ya conocíamos entonces como lo reciben ellas esta capacidad de asombro y tratamos nosotros también de absorber eso porque es importante disfrutar de todo y de los paisajes y de las culturas y de los sabores y dejarnos sorprendernos constantemente probablemente Andrea y tú tengan un lugar favorito al que todavía no han llevado a las niñas ¿cuál sería? ¿o ya las llevaron? vamos a ir a Bora Bora que ahí tuvimos nuestra luna de miedo eso es especial Andrea sí es que tenemos muchas ganas justo estábamos hablando hace ayer hace unos días de esto estamos planeando siempre estamos viendo ¿cuándo vienen las vacaciones? van a decir Andrea está loca o sea viene regresando de vacaciones y ya estoy viendo cuándo van a ser las fechas porque tenemos que coordinarnos todos ¿no? con sus vacaciones con sus cosas con Eric que si la gira pero ahora lo que viene de proyectos y en mi caso pues igual el programa entonces tenemos que coordinar todo y justo hablábamos de eso de ir a a Bora Bora que para nosotros fue inolvidable obviamente por lo que significó porque fue uno de los lugares que visitamos en nuestra luna de miel pero también lo que vivimos ahí o sea yo quiero volverlo a vivir ahora ya desde este otro lado ¿no? en familia y nadar con las mantarrayas y alimentar o sea quiero todo eso que hicimos que a mí me se me quedó guardado así emocionante y bello y me conmovi tanto que ahora quisiéramos vivirlo con ellos oiga niñas tuve la oportunidad de seguir como su travesía por Asia donde estuvieron bañando a los elefantes haciendo diferentes poses en diferentes templos ¿qué es lo más divertido de viajar con papás? pues yo creo que obviamente que como ellos son más grandes pues nos llevan a otros lados o dicen como ah bueno este lugar se ve bueno o sea yo creo que todos siempre aportamos una parte especial al viaje de hay que ir a tal lugar o hay que ir a otro lugar por ejemplo mi mamá tuvo la idea de ir al santuario de los elefantes y todos no podíamos estar más que de acuerdo porque fue una experiencia increíble muy espiritual muy hermosa porque esos seres son bellos son bellos son bellos maravillosos y estar con ellos también te hace sentir muy lindo o también mi papá y yo nos moríamos por ir a Japón también ellas pero nosotros desde hace mucho tiempo así que también estuvimos allá un rato y pues también nos impresionamos demasiado tanto que queremos volver y pues yo creo que sí todos aportamos una parte especial al viaje o sea no importa que sea todos siempre aportamos algo padre oye Nina que tan aventadas son en probar los platillos típicos en aventarse a lo mejor del paracaídas o nadar con mantarrayas pues la verdad nos encanta conocer algo nuevo porque y nosotras con la comida no somos cerradas en realidad siempre nos gusta probar de todo y cuando fuimos hacia tantos platillos tan diferentes y a los lugares que hemos ido la verdad nos quedamos muy felices de que bueno ya probamos algo nuevo y ya sabemos que si nos gustó entonces pues otra vez lo probaríamos y todas las experiencias que vemos que son nuevas la verdad son muy padres cuando vamos los cuatro porque todos cedemos claro oye por ejemplo que es lo más raro que has probado y que dices lo volvería a probar en realidad no hay algo que sea como rarísimo pero en Tailandia ya lo conocía el pad thai pero no no recordaba muy bien el sabor y lo probé y todo el tiempo era vamos a pad thai vamos a no sé a un restaurante que tenga pad thai entonces la verdad a los cuatro nos encantó una vez nos pasó algo horrible ¿qué les pasó? fuimos fuimos a a Islandia las niñas y yo y entonces era como de distintos tiempos nos estaban sirviendo entonces llegaba casi un mesero diferente cada vez que nos llevaban el platillo y nos explicaban pues esto no sé qué tal tal y tal y luego llegaba ¿le gustó su platillo? sí muchas gracias ay gracias pero eran como ocho tiempos y entonces de pronto aparece uno nos da un que yo nos estábamos platicando que mi cuenta nos dimos cuando llega una chica ya a llevarse este platillo que bueno lo supo distinto y entonces dice ¿le gustó la ballena? y nosotras que ya sabes acabábamos de pagar a un lugar para que nos llevaran a verlas en el mar y demás y entonces fue como le digo ¿cómo? ¿era ballena? sí bueno casi lloramos las tres o sea ya sabes fue horrible porque la verdad es que fue horrible o sea casi casi le digo ¿les gustó la foca bebé? o sea ya sabes para nosotros fue horrible lo que nos comentan es que ya en Islandia si hay o sea hay algunos lugares no solamente en Islandia sino en otros sitios muy al norte este que hay temporada en donde supuestamente las casas pero más allá de eso no estamos de acuerdo o sea aunque para ellos sea como ah sí esta es temporada de casa porque qué sé yo por lo que guste si mandes no estamos de acuerdo no nos gusta pensar en eso entonces fue horrible pero en realidad sí o sea si nos van a probar pues todo insectos o lo que sea le entramos a veces sí padrísimo o sea aquí en México tenemos ¿te acuerdas cuando fuimos a creo que estábamos en un campo de arroz y que fuimos a un mercado donde había hueva de así era el huevito de la abeja ay no y estaba ay no los sapos bichos no no había perro también no sí no no de toda la comida el zoológico eso no eso no no pero bueno sí estamos siempre como abiertos a vivir la experiencia en todos los sentidos digo aquí en nuestro México gastronomía increíble lugares impactantes de bellos también y bueno pues le entramos o sea te digo que pues no puedes ir a Oaxaca que bueno no nos ha tocado pero a Erick y a mí sí o sea por separado pero hemos sido que si una tlayuda con chapulines pues cómo no le vas a entrar Oigan y ya para terminar porque si no aquí seguiríamos platicando y compartiendo experiencias pero Andrea me gustaría que me contaras de qué logro de Nina estás más orgullosa y tú Erick de Mía y al revés las niñas de sus papás yo te puedo hablar de lo laboral pero no quisiera creo que los logros que son personales y emocionales me parecen mucho más dignos de admirarse Nina es una niña muy tenaz y muy segura de qué es lo que quiere y algo que me encanta es que ella te sabe decir que no porque casi casi nadie sabe decir que no a veces te da pena pero Nina en su forma y de una manera inteligente y educada es muy clara para darte su punto de vista siendo tan pequeñita entonces eso para mí es increíble porque porque insisto sí creo que es un logro de cualquier ser humano decir lo que piensas lo que sientes y defender tu tu punto de vista sí tu postura eso y tú Erick yo bueno yo también resaltando como la la parte de los valores creo que Nina es una una personita llena de de lindos valores ¿no? muy sensible honesta dedicada transparente y hablando de su de su parte laboral yo creo que pues el reto más grande que ha tenido sin duda fue Annie donde tenía que actuar y cantar además rodeado de tanta figura y ella siendo tan pequeña y bueno yo creo que como ella te lo te lo decía anteriormente pues de ahí surgieron tablas muy buenas tablas para otros proyectos entonces este era inevitable verla y pues llorar ¿no? porque pues veías a la pequeñita y este haciendo ese trabajo y la verdad es que Nina igual que hacía una de los de las huerfanitas este brillaba ¿no? brillaba y la pulga ahí este muy simpática y bueno pues ¿qué te vamos a decir nosotros que somos sus padres? pero pues este y si hablamos de lo de lo laboral y de lo creativo Nina es impresionante para crear ¿sabes? y es este insistente y detallista y hace unos videos y unas historias y hace todos los personajes o sea le encanta crear creo que esa parte también me parece como un logro porque es ella busca busca aplicaciones busca como musicalizar busca o sea crea crea todo el tiempo eso compone o sea las dos son muy muy creativas creo que está bien padre su más grande logro es defender qué es lo que les gusta hacer eso es lo más importante y ustedes niñas de sus papás pues yo creo que de mi papá ha sido que desde chiquito siguió su sueño y supo claro lo que quería y ha hecho unas cosas increíbles y yo creo que él debería de estar muy orgulloso porque creo que las tres lo estamos de él y y también su familia nuestra familia y también de que pues siempre ha sido un hombre muy trabajador y que siempre como ya te dije siempre ha tenido claro lo que tiene y pues lo que quiere hacer y siempre va por lo que él quiere y jamás se detiene a hacer cosas que él no quiere eso lo tengo muy claro jamás va a hacer algo que a él no le guste y jamás va a dejar su felicidad para hacer algo que no lo satisface o algo así qué bonito y tú Nina de tu mamá pues yo creo que mi mamá es una persona muy buena la verdad siempre está al tanto de los demás y cómo los puede ayudar igual desde chiquita quería ser actriz y pues hasta ahorita yo creo que lo ha hecho muy bien y la verdad es una inspiración y yo creo que mi papá es una persona que es necio por lo que quiere si quiere algo lo consigue ahí está tras él sí y no solo en su carrera también quiere arreglar algo de la casa no lo deja a medias todo el tiempo está a ver que venga y todo y la verdad eso es muy padre porque es muy dedicado y pues la verdad lo quiero mucho a los dos chicos de cosas pues les agradezco mucho que estén aquí al pendiente de esta hermosa familia que pues que prueba que de su amor tan fuerte que que esta entrevista y pues si les gustó compártanla denle like y pues aquí nos despedimos de los Rubín Legarreta muchas gracias 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 muchas gracias gracias